Esto pasó en Amoxifunk. Claro, pero estaría... Qué bueno. Está bueno. El Silver Surfer era el hecho de Mercurio, ¿no? Sí, hecho de Mercurio. Pero no mataba gente, él no salvaba gente. No, estaba dominado por... Es cualquiera el Silver Surfer. ¿Se pusieron a pensar? Sí, primero surfista de Mercurio. De Mercurio, todo plateado. ¿Por qué era surfista? Pero puede matar gente. ¿Estamos seguros que era todo de Mercurio, el chabón? No sé si era de Mercurio. No sé si era de Mercurio, pero me vino la imagen de él. Y era medio cualquiera. Bueno, pero no es que era malo. Surfeaba. Era cool. Era re cool. Y te hacía... Rayo buena onda. Sí.